Bueno, y dándole seguimiento de qué es lo que está pasando en este sector conocido como la isla, el equipo de telediario notificó a la Conred de esta situación, quienes también se acercaron a realizar el monitoreo respectivo. Ante esto, el secretario ejecutivo de la Conred manifestó lo siguiente. Así es, Diana, y es que hace algunos días o una semana nosotros llegamos a este lugar y las personas estaban solicitando el apoyo de autoridades. Entonces, ya la Conred hizo una evaluación y es el director de esta institución que nos va a indicar qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se observó y qué se tiene previsto. Director, para que nos comente, la isla, pues hay un sucavamiento o algo que pasó debajo del puente San Antonio. Ustedes fueron a evaluar qué fue lo que vieron. Sí, después del colapso que tuvimos del pozo, pues definitivamente en el mismo lugar y en la misma área, nosotros nos dimos cuenta por alguna denuncia de vecinos de que también el puente que comunica la isla estaba dañado. Nosotros inmediatamente se hizo la inspección conjuntamente con Covial y la Dirección General de Caminos para ver cuál era el problema y tenemos que hay un socavamiento en las bases del puente, el cual pues será reparado por esta institución en el lapso que ellos consideren pertinente. ¿Para qué se debe...? Definitivamente ahí hay corrientes de agua. Cuando hay lluvia, pues se incrementa el caudal del pequeño río que pasa ahí. Y también hemos visto que a la par de este puente, pues hay varios agujeros, son agujeros bastante grandes, donde hay viviendas que definitivamente están en riesgo, las cuales pues deberían de tener ya las prevenciones necesarias y si de alguna manera fuera factible, pues evacuar de una forma preventiva. En el lugar tenemos nosotros formada una coordinadora municipal conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala, la cual pues nos está informando constantemente de todas las acciones que hay y pueden pasar en ese lugar. ¿Otras familias corren río? Al momento nosotros vimos que son unas 12 viviendas las que están pegadas a la orilla, las cuales pues no es ahorita que tienen este riesgo, sino que ya viene de hace tiempo y ellos están conscientes de que abajo pues existen estas cavernas, las cuales de alguna manera algunas personas han contribuido a esto con sacar arena y la otra pues ha sido efecto de algún tipo de enlizamiento pequeño para poder tener las medidas de prevención. Muchísimas gracias, director. Bueno, recordemos de que anteriormente cuando nosotros visitamos este lugar, algunas de las familias mencionaban de que lo que ellos querían saber es si existía riesgo de que ellos continuaran en estos inmuebles y ya se sabe por parte de Conrede que sí hay riesgo. Se están yendo algunas de las viviendas que están pegadas a este puente San Antonio y por ello es que se les sugiere que tienen que buscar otro lugar para poder establecer donde puedan vivir en un lugar donde pues no ocurra una tragedia diana. Carla Mejía brindando todos los detalles luego de este monitoreo que se realizó precisamente ahí en la colonia Santa Fe, en la zona 13. Hay que recordar todos los puntos que identificaba el secretario de la Conrede e indicaba cuáles podrían haber sido las causas. Lo que sí es que esta área está declarada con alto riesgo de vulnerabilidad y que situaciones más lamentables podrían suscitarse. Escuche bien porque 270 puntos son los que se identifican con mayor vulnerabilidad aquí en la ciudad capital, más los 60 puntos en Vía Nueva. Estamos prácticamente ya por comenzar el mes de octubre que se percibe que va a ser uno de los meses más copiosos de este invierno pero estaremos dándole seguimiento a este punto que ya ha identificado Carla Mejía y por supuesto la Conrede donde los vecinos están preocupados y están manifestando de la grave situación que se vive en aquel lugar. 12 horas con 29 minutos, que de ese consuelo nosotros vamos a seguirle informando por supuesto aquí en Telediario ante esta alerta por las lluvias.